Nos dimos a la tarea de hacer creaciones e inventar nuevos sabores y experimentar fresos en una burguesa, una burguesa. Esta burguesa que está participando en el Bavaria Gastro Pes es una burguesa que la sacamos al aire el año pasado en el restaurante de hamburguesía pero en Panamá. Y ahí en el momento en que la sacamos al aire tuvo un buen auge, un buen rating y fue una de las hamburguesas más vendidas. De hecho ella participó en un Burger Fest también y nos fue muy bien. Por esa razón es que queríamos replicarlo en Costa Rica y qué mejor momento que replicarla en estos momentos en un festival de comida como lo está organizando en este momento Bavaria. Por esa es la razón que nosotros decidimos replicar esa hamburguesa aquí en Costa Rica para ver cómo nos iba ahí y qué hace presión y va a tener el público con respecto con esta hamburguesa. Ya mañana salimos, digamos, en vivo al aire con esta hamburguesa. Ojalá, al igual que los demás participantes en el restaurante vaya muy bien. Y yo esperaría que... ... ...